Sentimentalmente Papá, papá, mamá, mi mamá Entonces me voy a jugar al pool Pero no puedo meter la bola azul según Freud Yo soy un nado Evidentemente no soy nada inteligente Me felicitaron y creí que era verdad Científicamente dos más dos son cuatro dije Y me eliminaron porque no sabía restar Papá, mamá, mi mamá Y me pongo los championes al revés Será eso que me hace doler los pies según Freud Yo soy un reo Artísticamente soy poeta solamente Cuando escribo puertas en el baño de un bar Lamentablemente remo contra la corriente Porque francamente prefiero naufragar Mamá, mamá, papá, sí mamá Y ahora quiero ser un boy scout Para ir de camping y decirles chau Chau, 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 chau Yo soy escapista